Pues fíjense que esta nota compas fue el día de ayer ya confirmado a través de proceso donde mencionan la detención de presunto homicida de aspirante de Morena a diputado federal por Ecatepec. Se trata de Enrique N y según la llamada Policía Municipal de Ecatepec es el presunto autor material de los homicidios de Jair Martín Romero Segura, precandidato a diputado federal del Distrito 16 y de su hermano Joan Martín Romero. Fernando Vilchis, el jefe de plaza municipal detalló que Enrique N de 30 años fue detenido junto con otro sujeto por agentes municipales y la Policía de Investigación Estatal tras cometer un asalto con violencia en contra de una mujer en calles de la demarcación. Al ser detenido portaba una credencial con número de folio 48 que lo acredita como integrante de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales. Pues estos líderes han manifestado públicamente su respaldo a otros aspirantes a cargos de elección popular de Morena en el municipio, por lo que el ayuntamiento dice que no descarta un móvil político detrás del ataque. La Administración Municipal aseguró que los trabajos de investigación e inteligencia policial permitieron establecer que este sujeto fue uno de los sujetos que participó en la agresión que privó de la vida a los hermanos Romero Segura. Por tanto, indicó que las investigaciones continúa para identificar a otros integrantes de esta organización que participaron en este doble homicidio y a los autores intelectuales de la agresión. En los últimos meses, refirió al llamado gobierno municipal, más de 20 integrantes de esta unión han sido detenidos por su presunta participación en delitos como homicidio, extorsión y robo con violencia en Ecatepec y otros municipios del Estado de México. Al parecer podrían pertenecer a esta denominada choquiza, eso todavía no lo confirman, pero parece que la línea va por ahí. Los hechos se le atribuyen al detenido. Ocurrieron el pasado 10 de febrero en las esquinas de Hidalgo y Morelos, en la comunidad de Santa Clara, donde los hermanos Martín Romero fueron atacados por un grupo de sujetos que portaban armas de fuego y punzocortantes. Enrique fue puesto a disposición del MP para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica en las próximas horas. Fíjense. Ahí tienen cómo dentro de Morena está cada vez podrido. Meten a cualquier sujeto y dicen que son diferentes, que no son como el PRI, ni como el PAN, ni como el PRD, ni como Movimiento Ciudadano, entre otros. Que hay PT y Partido Verde y toda la maraña de pues cuasi delincuentes que existe en la política. Pues vean, o sea, les digo que para aquellos que busquen alguna diputación, si realmente son gente honesta, no lo hagan. Porque no está por ahí el cambio. Ni van a poder ayudar a la gente. Háganlo desde abajo y a la izquierda. Si realmente valoran ayudar a la gente y también su propia vida. Porque, vean, o sea, tienes que pactar y si le caes bien o le caes mal. Así son. O sea, nada más por eso, por el poder. Y ahí lo tienen. Ahí se los dejo.